Amado Dios, un día más ha pasado, y ahora me dispongo a descansar, pero no sin antes darte gracias por todo lo que he vivido, por todo lo que en tu amor he logrado, y porque sé que tú estás a cada instante derramando tus bendiciones, cuidando mis pasos, siendo mi luz de mi vida y de mi familia. Gracias por tu constante presencia en mi vida, aun cuando mis ojos no te pueden ver, tú estás obrando a mi favor, y gracias por permitirme vivir cada día con la certeza y la profunda alegría que sólo da tu compañía. Quiero ofrendarte todo lo bueno que hice, el amor que compartí, las sonrisas que regalé y las batallas de las cuales tú me libraste. Amado Padre, en este instante pongo en tus manos mis angustias y mis necesidades. Por favor permite que la noche repare mis fuerzas, y que en mis sueños encuentre valor y sabiduría para mañana poder despertar con entusiasmo, y seguir avanzando por el camino que me llevará a alcanzar mis grandes propósitos. Te entrego también mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Por favor, quédate con nosotros. Bendice nuestro sueño. Arrópanos con tu manto de paz y de amor. Protégenos de todo el mal y líbranos del peligro. Y mañana, cuando un nuevo día haya llegado, por favor toma nuestra mano. Danos tu amor, tu bendición, Amado Padre, me dispongo a descansar con la confianza que da tu santa presencia. Te pido que esta noche se ilumine con tu amor. Y que por favor cuides de mi vida. Que tus ángeles celestiales acampen alrededor de mi mente, de mi hogar, de mi matrimonio y de mis hijos. Permite que nuestro sueño sea plácido y reparador. Y mañana, concédanos un nuevo día en triunfo, esperanza y bendición. En el nombre que es arriba de todo nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.